Hola chicos, aprovechando que tengo aquí un smartphone para hacer una prueba que es el que he hecho el unboxing en Banggood, el THL-T6S obviamente, pues os vengo a presentar esto, que es el producto que os vengo a presentar lo hago porque me ha parecido muy versátil, no porque la empresa luego me recompense porque de al estrés no me gusta nada su forma de que podría recompensar a la gente que hace vídeo de su producto como me ha parecido muy útil, pues es un adaptador como el que estoy por ejemplo ahora mismo sujetando el móvil para meter aquí un smartphone y grabar esto, la ventaja que tiene es que se abre mucho, también hay que hacer más fuerza para abrirlo y por ejemplo, entra un móvil como el ZTE Blade entra durito porque le cerra al máximo y luego tiene esto, os voy a enseñar ves que aquí hay una rosca que si yo la empiezo a girar esto se empieza a separar se empieza a separar y cada vez, claro, tenemos más distancia o sea, más ancho para meter un móvil por ejemplo, este tamaño ya si yo quiero meter este smartphone de 5 pulgadas y es bastante hermoso pues entra perfectamente incluso todavía tenemos todo esto o sea que, por ejemplo, un Note o sea, teléfonos de 6 pulgadas, 6 y pico nos entraría perfectamente en este soporte es de la marca, la marca no tiene marca, tiene números para saberlo bueno, y es que además tiene un precio muy asequible, entre comillas bueno, asequible, sí, es que es asequible con el envío y todo son, creo recordar 2,60 euros o 3 euros y algo como mucho, 3,60 euros o algo así no me acuerdo exactamente pero vamos, os dejo ahí abajo el link para que podáis adquirirlo la verdad es que me ha parecido muy chulo este formato de que puedes meter más móviles no el que tengo yo ahora mismo que solo, o sea, que entra mi móvil pero este, por ejemplo, si intento probarlo seguramente no entre no os pudo hacer ahora mismo la demostración pero ya lo habéis visto en otros unboxing que no me acuerdo exactamente donde lo compréis y puede ver el strength o el banggood pero bueno este va a ser el que utilice a partir de ahora porque es muy versátil y seguramente pida otro para tener uno porque uno, otro de reserva porque porque es muy práctico muy útil para tener dos soportes o sea es muy muy práctico este soporte perdonad que me he trabado porque estaba mirando otras cosas así que bueno espero que os haya gustado este soporte para smartphone adaptable que esto entra hasta por lo que he dicho 6 pulgadas 6 pulgadas y pico entran perfectamente en este este soporte si queréis saber exactamente lo máximo a lo que abre me lo decís en los comentarios y os lo os lo digo pero vamos este smartphone de 5 pulgadas y entra perfectamente y uno más grande ya habéis visto que daba y luego que aquí abre más que el que tengo yo este este hiercito que lleva unos mueves aquí dentro para que haga presión abre abre más se desliza más así que bueno espero que os haya gustado que adquiráis este producto y poco más solo eso no quería alargarme más un saludo no quería no 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 no